Y bien, ya relajado, descansado, Federico Pérez nos recibió en horas del mediodía en su casa. Allí estuvimos en la oportunidad de conversar con él. Bueno, buen día. La verdad que bien, bastante emocionante y bastante ansioso. La verdad que arranqué el jueves y el viernes con mucha ansiedad. La verdad que ya quería que llegue la hora de clasificar para ver en qué posición estábamos. Pero bueno, la verdad que el auto se comportó realmente muy bien. De las tres carreras que venimos, está trabajando muy bien todo el equipo. Así que eso es lo que nos deja muy tranquilo. De que sabemos que cada vez que vamos a una carrera tenemos un excelente elemento. ¿Cómo viste la pista? Porque hubo problemas este fin de semana con la pista. Decirnos un poco cómo lo viste. En realidad la pista es bueno. Es bueno el cemento que tenemos y todo lo que es la periferia del circuito está en óptimas condiciones. Por el tema de napas que hay abajo del autódromo, se quiebra un poco el asfalto y hizo que se levante un poquito en la salida de la curva 2. Pero más que nada porque es el radio de giro donde usamos con los autos y donde se pone casi toda la potencia del motor. Así que hace que se haya quebrado un poquito el asfalto. Pero no creo que sea para agrandarlo ni para exagerar con eso. Son cosas que pasan en diferentes circuitos. Pero bueno, la verdad que fue una lástima porque... Se llegó a la segunda tanda de clasificación del TC, se llegó a que se transforma en algo atípico. Vemos aquí los chicos, a todos les gusta el micrófono tocarlo. Así que le vamos a después dejar un ratito que juegue con él. Federico, ¿a quién le dedicás este segundo puesto? No, en realidad esto es en base de todo el fruto de trabajo que hacemos, tanto nosotros como todo nuestro grupo publicitario, como toda la gente de Junín, todo el gobierno local y todas las publicidades de la ciudad que hacen un gran sacrificio para acompañarnos. Y más que nada también toda la gente de Buenos Aires que hace 3 o 4 años que está trabajando seriamente con nosotros. Así que esto para todos ellos, para todos los juninenses que me dan un apoyo bárbaro y toda mi familia que me acompañó desde siempre en esta actividad. Así que afortunadamente hoy por hoy estamos funcionando muy bien. Creo que yo también estoy haciendo muy bien las cosas arriba del auto y fuera del auto entrenando diariamente. Así que la verdad que nos deja realmente muy conformes y muy tranquilos de que vamos por el buen camino. ¿Con lluvia te gusta correr o no? La verdad que me levanté bastante nervioso el domingo cuando vi que estaba lloviendo porque genera una incertidumbre que no sabés qué va a ocurrir. Hay que estar muy concentrado las 20 vueltas. Esa fue una de las razones por las que no salí con la bandera de Junín en la vuelta previa porque tenía que controlar todo, tenía que ver dónde había agua, en qué sector había agua, tenía que controlar el freno. Así que la verdad que sí, me sentí muy bien arriba del auto, traté de estar bien concentrado. Obviamente que cuando quedé, largué quinto, cuando quedé cuarto que lo pasó a Bruno, sabía que una posición más me podía llevar al podio. Así que también tenía que mantener y controlar la ansiedad de eso, de no cometer ningún error por querer subir al podio. Sabía que nuestro objetivo era sumar, seguir sumando, terminar la carrera, que era lo más importante para seguir sumando en función del campeonato. Pero bueno, a medida que fui encontrando el límite del auto, el auto me empezó a generar más confianza a mí, me empezó a que yo pueda arriesgar un poquito más. Y bueno, eso hizo que salga una linda maniobra con Urcera, arriesgando un frenaje y pudiéndome ganar la posición por adentro para quedarnos con el segundo puesto. Y así tres en el podio, tres de Chevrolet. Claro, los tres autos, tres Chevrolet, creo que estamos funcionando muy bien, tanto Urcera, Lambiris y Camilo. Creo que van a ser los tres grandes protagonistas del campeonato. Nos sumamos a nosotros porque la verdad estamos funcionando muy bien, pero bueno, creo que entre nosotros cuatro va a ser en que se quede con el campeonato. Fede, de acá en más, la próxima fecha, ¿cuánto es? Ahora vamos a Concordia, Entre Ríos, la Copa Entre Ríos, que ya hicimos Paraná, Concordia y queda Concepción del Uruguay. Es el 29 de marzo, me parece. Así que es un circuito donde no lo conozco. Es nuevo. Es un circuito nuevo que se reasfaltó y se hizo una extensión del circuito, porque es un circuito donde, más que nada, paró una tracción delantera, donde iban a correr los turismos nacionales, el TC2000. Así que bueno, para nosotros va a ser todo algo nuevo, hay que trabajar mucho con el tema de las cámaras, a ver algo. Y bueno, si se puede ir una semanita antes, dos semanas antes, estamos programando para irnos a Entre Ríos, para ya darnos unas vueltas previas al circuito, y bueno, ya tener una imagen visual de lo que vamos a encontrarnos el día de la carrera. Fede, felicitaciones y muchísimas gracias por recibirnos aquí, junto a tu familia. Bueno, por favor, gracias a ustedes por acompañarnos, por difundir nuestra actividad. Y bueno, déjame agradecerle a todas las publicidades de Junín, a todo el gobierno local, a todo Acerca, a Bringeri Hogar, a Embraer del Oeste, a Carlos Frisina, a la Casa de las Cosechadoras, a todo YPF Santa Rita, a Telechía de Suspensión, a Miguel Alaniz, a Julio Nuestrosa por todo el apoyo que nos da. Bueno, la verdad, a Raspinería Junín, somos una gran familia, estamos haciendo las cosas realmente muy bien, y bueno, eso es lo que nos deja realmente contentos. Y bueno, a todos los juninenses, agradecerles, como siempre, por todo el apoyo y por todo el cariño que nos dan. Y bueno, esperemos que sigamos por este camino y que podamos llegar a fin de año con la posibilidad de pelear en campeonato.